Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. A mí no es que me incomode, pero se crea una dinámica en la cual... ...prácticamente estás hablando solo. Porque no paras. Entonces, claro. Al principio... Al principio, obviamente, pues era como jaja. Pero si... Si vas a estar así todo el rato, cabrón. O sea, lo dejo entrever por eso, porque... Antes, en plan, cuando... En la época en que tú me seguiste, José, yo baneaba a mucha gente por hacer eso. Os lo he dicho varias veces. Claro, joder. Al final, es lo que digo. Cuando... Cuando... Cuando se hace una broma... Es hacer una broma. Una vez que continúas la broma y no paras, ya... No es una broma. Jajaja. Ahora vamos a... Dejar ahí un espacio para... Esto... Tocoto... Necesito el cristal. Mira, porque sé que eres latino. Pero esa frase... Para un español promedio... Sería algo negativo. O sea... Esa frase la podría decir un... Alguien de España... Y sería algo totalmente negativo. Lo que sí que se te nota por... Por como escribes... Es que... El punto sí que estás. En el punto... El contentillo se dice... En España. Eso sí que se lo compro, la verdad. Que esté contentillo. Rollo... Que haya bebido ahí un poquito... ¿Sabes? Y esté con la tontería. Joder... Ahora que me percato... Hay bastantes formas de llamarlo en España. ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Será para...? ¿Será porque como...? Espérate, espérate. ¿Será porque... Como valen menos los anuncios... Tienen que compensarlo. Teoría. No, en la época que tú me seguiste... No tenía anuncios directamente. En la época que tú me seguiste... No tenía anuncios. De hecho, justamente lo raro... Es que me empiezas a seguir... Alguien... No tenía anuncios... 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 Ah, tranqui, tranqui Plan Ahora que lo sabes Y ya has pedido perdón Aquí otra cosa no Pero en el perdón creemos Sí que es cierto que Por ejemplo a Stelian Sí que es más propenso A que le incomode mucho más Yo estoy bastante más acostumbrado También por Por, joder Los sitios que yo me muevo A que te hagan Pues una, dos bromas Entonces yo seguí Que suelo seguirlas En plan Eh ¿Qué? Ajá Vale, pues ya Y tú Ya por Dios Ya por eso Por eso digo En plan Que Lo Lo raro es que a mí me incomode Pero como sé que hay gente Que sí que le incomoda Por eso suelo parar A ver A mí es muy difícil A mí es muy difícil Encomodarme Sí, 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 sí Lo sé Que no te preocupes Que solamente estamos explicando No te preocupes Joder Ya se pidió perdón Ya está Estelian en plan Salto O me relajo ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Me mira a lo lejos Lobo, di algo Por favor No, yo Antes de hacer eso Avisamos Siempre En plan ¿Cómo he hecho? José Claro, claro Por eso En plan Nosotros avisamos En plan José Pasa esto Date cuenta tú Que no quiero hacerlo Una vez que Que tal Ya sí Si vemos que Que no se para Pues ya Normalmente no baneo Directamente O sea Primero es un timeout Siempre Y a partir de ahí Pues vemos Como Como pasa Literal Encima este Estelian Que siempre espera A que salte yo Es como si Si luego no salta Yo no salto ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es fácil Hacer un ban ¿Vale? Pero Joder Buah, eso me pasó a mí Yo Yo Permabaneé a alguien Sin querer O sea Le di perma A alguien Sin querer ¿A quién era? ¿A quién fue, tío? ¿No? Ah, guardo Sí, tranqui, tranqui A ver Sí que es cierto Que Ahora como Estamos Chilling Estamos en Minecraft Tranquilitos La actividad De antes Pues No tal A ver si Conseguimos Activar, tío Un poco El tema De Minecraft Porque quiero Estar una temporada Larga En plan Haciendo mis cositas Y mis mierdas Varias Es bastante gracioso Que Bueno, claro Es que La peña Que me seguía Por Minecraft Al final Era peña Que me seguía Por Bueno, de hecho De hecho José Me siguió En Minecraft Porque me siguió En la época De Noobland Minecraft Se ve muchísimo Pero no se ve En mi canal La verdad No sé Yo por eso Los clips Que estoy subiendo Son full Minecraft Ahora mismo A ver si cuela Alguien le interesa Le hace gracia Y viene La forma De Como se comparte Twitch Yo sé Que por parte De Twitch No voy a crecer Nunca De forma externa Quizá Pero por Twitch Nunca Sinceramente Ojalá Saliera Lo Lo de los clips En Twitch Ya Ojalá Vamos Empezaría A Subir todos A Twitch Venga José Tío Ahora Túmbate un poco Qué temprano No sé De qué país serás Y Descansa Un ratete Te vendrá bien Chao Chao Pero eso Que cuando Pongan Lo de Los clips Yo creo que Podría cambiar Bastante Podría Aprovecharme Bastante Como hice Cuando salió TikTok ¿Sabes? Porque al final Así es como crecien Los primeros mil O sea Aprovechándome Totalmente De TikTok Petándolo Lo pete a contenido Lo pete a todo Y rasqué de ahí Un montón De peña Porque Nunca se me dio bien El tema De De Twitch No sabía cómo funcionaba Y dije Pues voy a rascar De De lo más sencillo Que conozca TikTok Con clips Chorras En la época Que nadie se curraba nada Entonces dije Pues esta es la mía Buena Rosa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro Claro Es que estás en mi canal Entonces Todo Todo Asasino ¿Cómo van? Pues bastante bien La verdad Bastante bien Boteja Water bottle Yo no quiero water bottle Quiero un frasco de cristal Bueno Tres frascos de cristal Para llenarlos de agüita Bueno Bueno Ya que estoy Me hago Aquí Hago seis Oye Oye Y la arrojadiza Para Yo no quiero una abeja bomba Yo quiero crear una arrojadiza Llevo varios días ya aquí La verdad Este creo que es el tercero Cuarto día Que estamos Por minecraft ¿Cómo coño se creaban las arrojadizas? Ah Vale Poniéndole Uno de polvora Tuku 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 Y Tuku Para que parezca Al menos Que Que Haya algo ¿Dónde cojones estará la pólvora ahora? Bueno ¿Pólvora? No ¿Pólvora? No ¿Pólvora? ¿De todo lo que tengo en serio, nada es pólvora? Yo tenía pólvora Yo tengo que tener pólvora No sé dónde, pero yo sé que tengo pólvora Ok ¿Sabes lo peor de todo? Que creo que tengo que matar a un Blaze ¿Puede ser? Así por toda la cara Flama ¡O nova! ¡Dónde ya!